La vida ya se llama vida Sin un amor, le falta fuerza al corazón Sin un amor, sin un amor, el alma muere y el alma muere Desesperada en el dolor, sacrificada sin razón Sin un amor, no hay salvación No te dejes de querer, te pido No te vayas a ganar, yo olvido Sin un amor, el alma muere y el alma muere Desesperada en el dolor, sacrificada sin razón Sin un amor, no hay salvación Sin un amor, la vida no se llama vida Sin un amor, sin un amor, el alma muere y el alma muere Sin un amor, no hay salvación No te dejes de querer, te pido No te vayas a ganar, no hay salvación Sin un amor, no hay salvación Sin un amor, el alma muere y el alma muere y el alma muere y el alma Sin un amor, no hay salvación.